Sube ese vídeo y parece que lo subió un influencer, una persona como tú y yo normal, pero no es, es un anuncio de publicidad. ¿Cuáles son los canales de venta? Porque yo llegué a Apple por algún canal de venta. Hay que estar en todos los canales, señores, en todos los canales, pero todas las empresas que yo estoy ahora, que son más el concepto de business a consumidor final, es decir, de corporación a consumidor final, es esto. Si fuéramos ya de negocio a negocio, yo metería LinkedIn, por supuesto, pero miren, TikTok, no es tan fácil ya. Olvídense la viralidad de TikTok que hubo el año pasado, a principios de año, los años antes. Ya esa viralidad no existe, pero sigue funcionando de una forma magistral. O sea, son impresiones gratis. Instagram, cuidadito, que Instagram está haciendo la técnica de Apple. No son los primeros, pero copian todo lo que funciona. Miren el caso de Snapchat. Hace 5 años utilizábamos Snapchat, ya no usábamos Snapchat, porque tenemos las historias en Instagram. ¿Ok? Ahora ya tenemos cámara dual, que era de una red social y que todo desaparecía y que todo tenía que ser original. Ya Instagram lo copió. Entonces, podcast, YouTube. Fíjate que te estoy poniendo en grande a dónde apostar. Estos son los top canales de comunicación. Señores, yo les voy a decir la verdad. Para muchas empresas, el email marketing supone el 50% de las ventas. Si tú no haces email marketing o SMS de mandar mensajes, yo lo único que te puedo decir es que tú has dejado muchos clientes sin servir. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Cuando tú no haces email marketing o SMS de marketing, que tu competidor sí lo hace. Y como se cuela en la bandeja de tu cliente y como tú no haces mucho en mi canal y como tú no me quieres estar en Instagram o tú no me quieres vender por WhatsApp, entonces adivina qué. Te quitan cliente todo el tiempo. O sea, tú calientas al cliente de, ay, sí, lo emocionas, le pones, le dices todo, pero tú no lo vendes. Mira qué interesante. ¿Por qué? Porque viene otro que sin pagar publicidad, hace TikTok, hace Reels y te gana el cliente. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que tener una comunicación de verdad omnicanal, señores. Estar en todos los lados. ¿Y por qué yo les digo siempre esto de omnicanalidad? ¿Y por qué yo les hablo siempre de educar? Porque les voy a dar técnicas de venta que casi nadie habla. Tengo otro caso. Son los de Smile. Esto es marketing que se paga solo. ¿Tú sabes lo que es el marketing que se paga solo? Tener un libro para todos los que tienen marca personal y venden servicios. Es un marketing que se paga solo. O sea, de verdad. Mira, Smile Direct Club. Ellos venden aparatos para enderezarte los dientes y sacaron un montón de productos, pensando en lo que les pudiera, y los tienen en Amazon. Mira todos los reviews, 8,000, 20, 1,500, 2,000, todo. Es un marketing que se paga solo. El hecho de tener un montón de productos. Mira, yo te puedo asegurar que no ganan nada con esos productos. Nada. Cubren los costos. Y cuidado. Pero tienen marca, visibilidad. Tienen branding. Están en Amazon. Yo lo descubrí hace una semana en el Amazon Prime. Cuando estábamos en eso. Ahí fue que lo descubrí. Pero mira esto también. Mira en este caso. Ellos hacen publicidad. Y mira en publicidad lo que destacan versus lo que destacan cuando tú los buscas orgánicos. Si tú los buscas orgánicos, probablemente lo primero que tú quieras saber es el tema del precio. Contacto, si ya tú tienes tu kit y cómo funciona. Pero si tú lo ves por publicidad te dicen, ¿cuáles son las objeciones de la gente? O sea, me lo cubre el seguro, que esto es gratis porque ellos y que lo pueden hacer de noche. ¿Qué otra objeción? O sea, objeción, objeción, venta y venta. O sea, cómo tú vendes por publicidad no tiene nada que ver en cómo tú vendes de forma orgánica. Y esto es algo que nadie está pensando. O sea, tus campañas de publicidad van a romper objeciones, van a llamar la atención. Y tus campañas orgánicas van a convencer a los que ya te conocen con sus cosas claras que quieren. También, ay, yo no sé qué pasó aquí que se me descolocó. La publicidad, señores. Miren esto. También, miren todos los anuncios que tienen. Pero esto no es lo importante. Yo les voy a enseñar un caso con TikTok que hicieron. Miren su menú. Tú entras al menú de ellos y eso es credibilidad y prestigio. O sea, tienen afiliados, tienen ubicaciones físicas, te dan garantía, tienen múltiples métodos de atención al cliente, tienen un montón de soluciones que te pueden vender. Tú dices, Dios mío, o sea, esta gente son nivel máximo. Pero miren esto. Yo me fui a TikTok y busqué cuáles son los anuncios de estos últimos siete días. Ayer, en salud, que mejor funcionaran. Y salieron ellos en salud. O sea, no es tema dermatológico. No, 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 no. En salud salen ellos. Y tú ves ese video, mira la retención. Miren, TikTok te da todas estas métricas. O sea, mira la retención. ¿Por qué? Porque tú ves ese video y parece que lo subió un influencer, una persona como tú y yo normal. Pero no es. Es un anuncio de publicidad. Entonces, fíjate que la publicidad de hoy en día se está llevando a hacerla desde el móvil. O sea, señores, esto el micrófono se oye mal. El audio, o sea, el audio no es bueno. La grabación tiembla. O sea, yo quiero decirle que todos nosotros podemos hacer este marketing. Y esta es una empresa que gasta millones, ¿ok? En marketing cada mes. Y mira cómo lo tiene. O sea, mira cómo lo tienen casero porque esto es lo que funciona hoy en día. Y esto a mí me encanta. Es una ayuda genuina. Pero también, señores, miren, yo no sé ustedes. A mí que no me den ni qué. A mí no me gusta el alardeo que están haciendo. Y yo veo anuncio. ¿Cómo tener un formulario de clientes que te paguen tus servicios? ¡Ay, tique! ¿Cómo tener 100 clientes interesados? No me hable de 100 clientes. Que yo no quiero tener que procesar a 100 clientes para que 2 compren. A mí háblame de atraer a clientes que pueda procesar y que yo pueda cerrar. ¿Esto qué significa? Que dejemos de alardear de números grandes. No. Ellos tienen que filtrar. Necesitan dividir. El que quiere, puede. El que aplica, del que no aplica. Tenemos que dejar de ayudar. Señores, miren, yo les voy a decir algo. Ese complejo de querer ayudar a todo el mundo no puede ser. Primero tenemos que ayudar a los que sí podemos. Y luego con más equipo, recursos, herramientas, calamos. Pero no podemos querer desde el principio abarcarlo todo. Por eso los formularios son demasiado buenos. La reseña, señores, la gente tiene 64.000 reseñas. Reseña, 64.000 reseñas. Pero yo te voy a decir algo. Yo llevo 3 años estudiando el caso de ellos. No, 4. Ya cumplo 4 ahora. Desde que me puse yo los brackets míos. Y ellos nunca ponían los reviews. Porque ellos no tenían hace 4 años 60.000 reviews. Entonces, ellos no me han puesto esta cantidad de reviews ahora. Al final. Y otra cosa. Yo no le tengo miedo a la competencia. Ni tú tampoco deberías tenerle. Yo no le tengo miedo a la competencia. ¿Por qué no te vas a... Total. Déjame decirte algo. Mira, tu cliente ya te va a comparar con otro. Tú no tienes que poner el logo. Es decir, yo no tengo que hacer Coca-Cola y poner Pepsi y las otras obras que están de moda también. Yo no tengo que poner las otras marcas. Ahora, yo muy claramente le puedo dar ya una tabla comparativa a mi cliente para que sepa lo que nosotros hacemos y lo que los otros no hacen. Resaltar nuestras debilidades, nuestras fortalezas. Señores, esto de lo... En WhatsApp, esto es lo que tú tendrías que tener. ¿Dónde están tus WhatsApp? Tu tabla comparativa de WhatsApp. ¿Dónde están? Tú no la tienes. Entonces, tú no estás vendiendo al cliente. Pero tú sabes que tu competidor le va a sacar un anuncio a esos mismos clientes porque comparten audiencia y te lo va a cerrar. Y tú te hubiste hablando con ellos. Tú generaste el interés. Tú le respondiste a todas las dudas, pero tu competidor se va a llevar a la venta. ¿Por qué? Porque tú no tienes recursos. Y esto es algo súper importante. Miren otra cosa de Twitter. Ellos publican a Twitter a diario, hace cinco, hace seis. ¿Por qué? Porque es un periódico. Testimonio, la satisfacción. O sea, todos lo tienen. Señores, Twitter no lo usa nadie, tú dices. Pero es que olvídate de que lo siga alguien. Es que indexa en Google. Es que si yo voy a buscar tu marca y tú tienes tu Twitter y tú publicas a diario, salen los últimos tweets que tú has puesto, aunque sean de venta. Entonces, ¿qué más da? Que tú no tengas un montón de seguidores o la gente te responda. La gente lo ve y salen las búsquedas y eso da credibilidad. Podemos construirlo.